Por otra parte, Hugo Oliver, adil nacionalista, solicitó la palabra para poder expresar disgustos en la media hora previa de la sesión de la Junta Departamental del día de mañana debido a que sufrió en carne propia la cruel realidad que se vive en la atención en la puerta de emergencia del Hospital de Bella Unión. La sociedad en general reclama la pésima atención en la salud hace mucho tiempo. Está complicado, pero yo mañana voy a, tengo, pedí media hora previa en la Junta Departamental donde voy a hacer una exposición de lo que está pasando en la salud del Hospital de Bella Unión. Ojo, cuando digo el hospital, no me refiero al hospital hacia adentro, me refiero a emergencia, cómo se está tratando la gente, la demora que hay, lo digo porque lo sufrí con carne propia con mi señora incluso todavía la tengo tirada, la pobre acá, viendo otros médicos para ver qué tiene y me pasó hace un mes con un nieto. Una nietita de dos años fue a emergencia, se la hizo esperar a los padres seis horas, la criatura fue con un dolor de panza y salió engripada y los médicos le dijeron que no tenía nada, se tuvo que ver otro médico. Bueno, ahora el ayer o el lunes creo se la llevó, mi señora se vino del trabajo, no podía caminar de la cadera, la columna, no sé qué problema tiene, digo se la llevó 12.45 a emergencia, se la hizo, se la atendió a las 18.30, se le dio un calmante y se la mandó para casa. E incluso, a lo que yo voy, está la gripe esta que está re complicado, se entiende, lo escuché al doctor departamental, Leonardo, creo que es, de que las emergencias están saturadas, exactamente, pero hay que saber dividir las cosas, porque si mi mujer va con un dolor de pierna, mi nieta va con un dolor de panza y se engripan, digo, lo que hay que hacer acá, como se trabajó en el tiempo de la pandemia, donde yo también hice gestión y con la junta departamental que ayudamos al hospital de Belluñón en hacer una rampa, en conseguir trailer, en conseguir muchas cosas en la dirección de la doctora Fornaroli. Nosotros aplaudimos, es mi costumbre aplaudir y felicitar, pero cuando tengo que reclamar, voy a reclamar, porque yo reclamo por la sociedad, por la gente, por los usuarios. Tenemos que repartir, bueno, la gente que está con síntomas de gripe, con fiebre, dolor de cabeza, bueno, atenderla en otro lado, no juntar todo con aquel que va con un dolor de pierna, con mal estómago, tenemos que diferenciar las cosas, no podemos juntar y tratar bien a la gente. Y ojo, que quede claro, esto me estoy refiriendo a emergencia, porque del hospital para adentro, yo tengo una mamá con 93 años, hace dos o tres meses se la llevó a hacer unos controles, estuvo casi 30 horas internada, la trataron como una reina, mi señora se operó, la trataron como una reina. El problema es emergencia, que quede claro, acá no vamos a poner todo en la misma bolsa, no vamos a poner funcionarios, doctores, nada. Yo lo que me estoy quejando de emergencia, que se está tratando mal a la gente, no se le está haciendo los exámenes correspondientes. Otra cosa, la pasaron a mi señora para el traumatólogo, ¿sabe cuánto le dan fecha? Para tres o cuatro meses para un especialista. O sea que estamos mal, vamos mal, vamos mal. Y esto, ojo, que ya he recibido algunas llamaditas de algunos, porque yo como no le paso la mano a nadie, ni me cuelgo de las orejas de nadie, que esto puede perjudicar al gobierno, no, al contrario, le vamos a abrir el ojo y demostrarle al gobierno dónde están los errores. Bueno, acá en emergencia, en la salud del hospital de Besoñón, hay un error grave que se tiene que corregir.